Hace algunos días les contábamos que ya presentaron los proyectos que forman parte del presupuesto participativo en Vicente López. La Cruz Roja presentó dos y está pidiendo la colaboración de los vecinos. Claro, hay que ir y votar y ayudarlos. Bueno, presentamos dos proyectos, uno en Florida Este, que es donde está nuestra filial, otro proyecto en Olivos, y el de Florida Este es justamente trabajar sobre este edificio que es nuestra filial, que ya tiene muchos años, mucha gente circula por ella, y la idea es refaccionar los techos y los baños. Tenemos muchas filtraciones del techo, ya es un techo muy viejo, los baños ya quedaron viejos, acá circula mucha gente haciendo cursos de primeros auxilios, en la carrera de enfermería, de hemoterapia, así que necesitamos baños ya más aptos para todo el crecimiento que se vino dando. Y en Olivos pedimos un puesto móvil, que es para emergencias, para poder actuar siempre con más celeridad, y bueno, ya tener todo un puesto armado y llevarlo a la locación que haga falta cuando hay que ayudar a los vecinos. Bueno, son por supuesto proyectos que tienen que ver con un beneficio a la comunidad, ¿no? Quienes vienen aquí salen sabiendo carreras, que bueno, tienen que ver con eso, y lo mismo para Olivos. Tal cual, acá estamos formando enfermeros que muchos de ellos terminan trabajando en el área nuestra, en los hospitales, en los centros de salud, bueno, también tenemos muchas personas, vecinos, que vienen a aprender primeros auxilios, que en definitiva es un beneficio para todos, y es una comunidad más capacitada, nos terminamos beneficiando todos, y por eso queremos brindar un lugar más agradable para poder capacitarse. Y en el caso del puesto móvil, bueno, justamente, al ser un puesto móvil, es que se puede adaptar a, se puede llevar a cualquier lugar de la zona que sea necesaria. Martín, bueno, ustedes presentaron los proyectos en el presupuesto participativo de Vicente López, y es importante que la gente esto lo vote, ¿no? Sí, sí, necesitamos que lo voten. La gente de Olivos, que vive en Olivos, puede votar, bueno, justamente en su barrio, la gente de Florida Este puede venir a votar en Florida Este, también están en la delegación municipal se puede votar, y en nuestra filial también, están las urnas, así que les pedimos que por favor se tomen un minuto cuando salgan a comprar el pan o algo, que pasen un segundo, es muy rápido el trámite, les explicamos cómo es, votan y nos ayudan muchísimo.